Buenas tardes. En el día de ayer me han vuelto a suspender la cuenta de Twitter y esta vez de forma permanente. Esta es la libertad que le gusta a la izquierda, que la gente de derechas que no podamos decir nada. Mi delito ha sido enfrentarme a este gobierno socialcomunista, traidor, independentista y terrorista. Sé perfectamente que hay un grupo que está detrás de esto, que se ocupa de denunciar a toda la gente que somos críticos con este gobierno y forzar, entre muchos, a que Twitter decida bloquearnos o expulsarnos. Lo sé y además sé quiénes son. El tema es que vamos a ver si entre varios vamos a juntarnos y vamos a proceder, a ver si podemos proceder legalmente contra esta red social. Que vulnera todas las leyes y sobre todo vulnera la libertad de expresión. Esto no lo vamos a permitir. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir hablando. A mí no me va a callar nadie, lo tengo clarísimo, clarísimo. En breve voy a iniciar legalmente un procedimiento contra esta red social. Y quien se quiera apuntar, bienvenido sea. Desde luego no nos van a callar, lo tengo muy claro. Os mando un mensaje. Esto, esto es lo que hace falta. Hay que echarlos. Echar a esta gentuza del gobierno. Yo desde luego voy a poner mi granito de arena. Seguiré luchando. Soy José Eugenio Elis Camisón, propietario de la Sador Guadalmira. Viva España. Elis Camisón, propietario de la Sador Guadalmira. Elis Camisón, propietario de la Sador Guadalmira. Elis Camisón, propietario de la Sador Guadalmira. Gracias.